Yo ya no quiero vivir como un esclavo Ya de esta vida de plano me cansé Yo me regreso a mi México querido Junto a mis padres que un día abandoné Gracias al cielo tengo mi pasaporte Mi linda visa que tanto ambicioné Hoy me regreso donde esperan mis padres Al hijo ausente que un día devolver Que triste siento al mirar las casas viejas Esas paredes que me vieron nacer Me da tristeza por haberme olvidado De mi familia que un día abandoné Miré a mi padre llorando como a un niño Corrí a abrazarlo y lloré junto con él Me dijo triste tu madre ya se ha ido Ya ha ido al cielo jamás a devolver Tengo en la vida lo que tanto he soñado Mucho dinero no lo puedo negar Pero me falta el cariño de mi madre Que con dinero jamás pude comprar Qué triste siento al mirar las casas viejas Esas paredes que me vieron nacer Me da tristeza por haberme olvidado De mi familia que un día abandoné De qué me sirve tener mi pasaporte Maldita visa que tanto ambicioné Si ya no tengo el cariño de mi madre Mi madrecita que nunca olvidaré Me da tristeza por haberme olvidado Me da tristeza por haberme olvidado De mi familia que un día abandoné Me da tristeza por haberme olvidado Gracias.